Bueno chicos, aquí hemos puesto alguno para que le de ya un poquito de solecito, que aunque hace frío hoy, pero bueno, el sol acompaña y ahora mismo está agradable. Y mira, aquí he sacado alguno. Aquí tenemos a mi amigo el cabeza blanca. Pasa chicos. A ver. A ver este año lo que haces, ¿eh? Aquí tenemos a nuestro amigo, a ver, ponte bien, anda. Ponte bien, que ha terminado de mudar y la verdad que está muy guapo. ¿Qué quiere? ¿Eh? Aquí tenemos a nuestro amigo el enfadado. Ponte bien, anda. Está muy guapo, la verdad. Este año le pondremos la anilla. A ver. A ver lo que quiera hacer. ¿Qué quiere? Aquí tenemos a nuestro amigo el gordo. Todavía no está. Pero bueno, muy grande ahí, no cabe en la aula. Aquí tenemos un pollo nuevo, de este año. Bueno, me gusta el pájaro. Ahora es el que tiene que, 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 que da de sí. No lo voy a pedir mucho este año. Igual le pongo la anilla a este también. Igual le pongo la anilla y... Y ve más de lo que pasa. Tiene buenas cosas. El pájaro canta muy templado, canta muy bien. Pero bueno, ya se verá. Ya se verá. ¿Qué quiere? ¿Que estáis locos perdidos? ¿Eh? ¿Qué quiere mi niña? ¿Eh? Que parezca una hembrilla. Que sí, que sí. Y aquí tenemos, ¿dónde está el padre del gordo? Que ha estado malillo. Mira, aquí está el padre del gordo. Ya está... Está terminando de mudar. Este es el padre del gordo. Un pájaro que no está educado, ni mucho menos. Ahí, como lo veis. Ha estado malillo, lo he puesto aparte. Y nada. Le he dado el medicamento que le hizo falta y... Y ya está. Este es el padre del gordo. El amarillo este. La cosa que hay dentro... Como escucha pájaros y demás... Mira, ya tiene las quejas... Y tiene el pajarillo alguna obrilla que ha cogido de ahí dentro. ¿Eh? Que no es solo... Pues este pájaro no está educado, ¿eh? Ni mucho menos. Este pájaro... No lo saqué yo aquí. Este pájaro vino aquí. ¿Vale? Pero no estaba educado. Estaba criado con canarias y con los cantes que tiene esta gente. Y este otro... Que es el que lleva a mi mujer también. A ver... Bueno, este va a estar hasta que... Hasta que él quiera. Pero vamos, que yo soy más cabezón que él. Yo sé que el pájaro tiene muy buenas cosas. Así que... Lo demostrará. Algún día. Claro, algún día. Así que hoy... Mira este. ¿Eh? El bañito. Ahí tomando el bañito de eso. Vitamina D gratis. Ahí lo tenemos. ¿Qué? Claro. Sí, sí. Venga, chicos. Un saludo. ¡Gracias!